Andamos de trap en la mama y se nos pegan como el limón Tanto que nos critican, no se donde estan Chormedia, snapback y la van Ciro, double cap, Ciro, double cap Andamos de trap en la mama y se nos pegan como el limón Tanto que nos critican, no se donde estan Chormedia, snapback y la van Ciro, double cap, Ciro, double cap Bam, 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 nigga, pineapple matándote con mi la liga y ya Mira como de tantos cheles que tengo se rompen la liga Digo mentira porque ahorita no tengo efectivo, no porto billete Ya no me importa, a Daniela le gusta todo mi flow y todo el piquete Ella es una choppy choppy, mueve ese culo gratis y hay en capi Se monta, mueve, mueve y hace traqui No le digo tapu, le digo tapi Ay, niño solo quiero money Chamito pisan prendiendo los Johnny Ando subiendo y voy como Sony Hablan los pajos y andan como vos Y ando super high, el limón Tienes tú, pido como tú pero diferente solo te tengo dejado